Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa Antes de finalizar la Liga Regular hay equipos que acaban con los deberes hechos y eso hay que celebrarlo Tras un espectacular partido de Garenil, el técnico Ntazaragoza celebraba su presalvación matemática antes de tiempo Su partido se disputó en sábado, pero no fue hasta el día siguiente que se certificó su continuación en la Liga Endesa Parece que el único que intentaba mantener la calma interior era salvaguardia Y en Badalona, el Divina Seguro Juventud ganó en casa ante el Montaquit fue labrada sellando también su permanencia en la competición La fortaleza mental es vital en la Liga Endesa Hay personajes que parecen y Yoda de Star Wars controlando desde la cancha la mente de otros Cuando estás despistado y repites justo lo que se acaba de decir Jelinek, que ya estás en playoff Hay instantes en que los jugadores se convierten en espectadores Y eso mismo les pasó a Benítez y a Llull tras el giro del brasileño La nueva mascota del Moravanca Andorra es una mezcla entre un Yeti y el Rey de la Noche de Juego de Tronos Para coger fuerzas de cara a lograr el ascenso a la División de Honor de Rugby El equipo burgales aparejadores Rugby Burgos realizó una tush, una clásica jugada de este deporte Que bien podría ser también una acción de concurso de mates en equipo Y la fuerza les vino bien, porque al día siguiente consiguieron el ascenso Esich filosofando sobre el Barça que ganó la triple corona hace 15 años Moderno, moderno baloncesto ganador Baloncesto moderno y yo le he preguntado a qué es baloncesto moderno Y ellos, atractivo, dunking, etc. Ne, ne, él es todo Yo le digo, ne, ne, si tú ganas, todo es moderno